¿Qué hay queridos compañeros? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video del Rincón de Marco En esta ocasión estaremos jugando el juegazo Shovel Knight Que aunque no lo he jugado me han dicho que es la puta madre, que es difícil y que la voy a pasar bien Y yo no sé si ustedes saben pero a mí me encantan los juegos con temática 16 bits Así que sin nada más que decir, comencemos Veamos cómo es la cosa, ok, creamos una nueva aventura Esto es Marco, por supuesto Y ya, básicamente eso, vamos a darle hecho Y sí, elegir perfil, sí, así es Veamos Tiempo atrás era esta una tierra indómita Por la que vagaban aventureros de leyenda De entre todos, nadie como Shovel Knight y Shield Knight Caballero de la Pala y Caballero del Escudo Pero sus andanzas juntos acabaron en la Torre del Hado Cuando un amuleto maldito despertó una terrible magia Cuando el Caballero de la Pala despertó, la torre estaba sellada y el Caballero del Escudo había desaparecido Con el alma hecha jirones, el Caballero del Escudo se retiró a una vida de soledad Pero sin campeones, un vil poder se adueñó de la tierra La hechicera y su orden sin cuartel Ahora, el sello de la torre ha caído y la destrucción se avecina Se avecina Una nueva aventura está a punto de comenzar Ok No tengo muy claro como son los controles Definitivamente con el mouse no es Así que, ok A D W no Y ese es para abajo Salto Ok Salto con la barra Muy bien Y pego golpes con Con Jota Muy bien Comenzamos nuestra grandiosa aventura Asesinamos a este monstruo A este bicho extraño Asesinamos a este, a este Y vamos recogiendo las gemas No se para que demonios son las gemas Pero vamos a recogerlas de igual manera Tomamos esta Matamos a este coco Matamos a este también Seguimos avanzando Ok No está nada difícil por ahora Ok Entonces aquí debe ser así Muy bien Seguimos avanzando ¿Qué es esto? Ah Ok, pega Y Ay no Para acá no puedo saltar Se me ocurre que tal vez Ay no Lo hice mal Ok Ah si, eso Utilizamos nuestra pala Para impulsarnos No se que hice allí No se que hice allí tampoco Pero Ya que Ya lo hice Así que no tiene mucha importancia Ay, ay Casi me caigo Matamos a este grandioso enemigo Mentira No es grandioso nada Destruimos esto Tenemos cuidado Tenemos cuidado Porque vamos a saltar ahora A la plataforma Y de aquí vamos a romper esto Y de aquí vamos a romper esto Ajá, unos cráneos Ajá, unos cráneos Muy bien Esto es 16 bits O 8 bits Alguien me lo aclara Por favor Porque para mi parece En 16 O son 8 No estoy seguro No estoy seguro Aclárenmelo en los comentarios Por favor Solo sé que crecí jugando Al Super Nintendo Y al Nintendo Ah, que es eso Y al Nintendo 64 Vamos Muérete, muérete Pequeño trozo de mierda Tengo un mal presentimiento Nada No ha pasado nada Hay unas púas allá abajo Seguimos avanzando Muy bien Uh Acabamos con el enemigo Cruzamos sin caer en las púas Vamos de maravilla Tomamos esas gemas Las rompemos Y vamos a por el pedazo de mierda Ok Esto es un perro volador A ver No, no puedo alcanzar allá Porque creo que lo tenía que hacer Con el enemigo que asesiné Oh Un pollo frito Un pollo rostizado Perdón Ven acá Pequeño trozo de mierda No puedo romper arriba ¿Verdad? No Ok Ok Muy bien Muy bien Todo de maravilla Por los momentos Seguimos agarrando Todas las gemas Que nos encontramos Allá hay otro perro volador Esta vez Intentemos no matarlo Ok Aunque creo que no nos va a servir De nada Ah, no, no, no Creo que si nos sirve de algo No Olvídeno Por acá hay unas escaleras Vamos a ir por ellas Ajá Oh, un enemigo Un enemigo Un esqueleto Muere Muere Hijo de puta Ajá, avanzamos por acá arriba Avanzamos por acá arriba Pero allá abajo hay un cofre No sé, no sé cómo voy a alcanzarlo No sé cómo voy a alcanzarlo Pero vamos a intentarlo ¿Cómo coño voy a llegar a llegar a ese cofre? Ok Vamos aquí La plataforma Muy bien Qué cabrón Qué cabrón Veamos Saltamos a esta Y ahorita saltamos a la otra Creo que este es el momento Muy bien Rompemos acá Nos venimos por aquí Ay, no ¡Uy! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, señores! ¡El caballero de la pala! ¡Sí! Ajá Vamos muy bien Sí Muérete, hijo de puta Muere Toma palazo en las bolas Ajá Subimos, subimos ¿Cómo coño se alcanza ese cofre? No tengo ni la más mínima idea ¡Ay, no! Otro perro volador Otro dragoncete ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ay, verga! ¡Qué mal! Ok Allá vamos de nuevo El dragón nos tomó por sorpresa Acabamos Acabamos Ah, 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 ah No de acá vamos De acá vamos Sino de acá vamos De vamos en camino Vamos, Shovel Knight Tú puedes con ese dragón Muérete, muérete Sufre, sufre coño de tu madre Sufre Eso No A ver Tenemos un enemigo ¡No! ¡No! Muérete, hijo de puta Ah, sí, nena Ok Hay una gema oculta allí Muy bien La tomamos Matamos al trozo de mierda Hay varios trozos de mierda allí Rompemos esto Rompemos esto Que se puede romper Agarramos una gema rosada Ajá Ok, 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 ok Todo de maravilla por los momentos Pero vemos que hay un camino para allá Y me mata la curiosidad Pero ahora no puedo ir Porque la he cagado Creo que si me regreso Eso Ajá ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que manda? El rincón de Marco, baby Marco es el que manda aquí en Gameplays En Warhammer y en lo que sea Ahí también la legión de suscriptores Es que ya somos 3.000 O bueno Casi 3.000 Faltan unos poquitos ya ¿Qué pasa si le sigo dando coñazos a esto? No pasa nada Ok El caballero negro ¿Sabía que os mostraríais antes o después? ¡Cobarde Cerulio! ¡Marchaos, caballero de la pala! Pues nada queda aquí para vos Y el caballero de la pala dice Apartaos, caballero negro No tengo... ¿Qué? No tengo cuitas con vos Debo alcanzar la torre de lado Ok Parece que este va a ser un combate épico ¡Oh! Se quita el caballero negro Le saltamos encima Porque es un hijo de puta ¡Oh! Se nos está riendo la cara ¡Ja, ja! Muy bien ¡Oh! Nos ha tirado un poder el hijo de puta Ok Le damos El caballero negro no va a poder con el caballero de la pala No No te rías Coño de tu madre ¡Ay! No, 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 no ¡Ríete de tu madre, hijo de puta! ¡Ah! ¡Wow! Parece que el jefazo está difícil Vamos a por él de nuevo Te vas a reír del coño de tu madre Vamos a recuperar primero mis paquet... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Deja de reírte! ¡Ay! ¡Ay, no! A ver A ver, a ver ¿Qué vamos a hacer? Seguimos avanzando Vamos a recuperar El problema es que el maldito tiene seis gemas de vida ¡Y yo! Ven acá, hijo de puta Te vas a reír ¡Ah! No, 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 no Esto es peor que jugar al Dark Souls ¡Qué mierda! No Toma Toma Toma, hijo de puta Seis golpes más Y te vas a morir ¡No! Sufre Toma ¡Ay! Tenemos la misma cantidad de vida ¡No! ¡No, no, 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 no ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Coño! Ok Ok Creo que ya le estoy agarrando el patrón ¡Ja, ja, ja! Y el hijo de puta se ríe El hijo de puta se ríe ¡Ah! ¡No! A ver ¿Pero por qué yo lo ataco? ¡No! ¡Ay, verga! Tres Tres Cuatro Cinco Ok Uno Dos Tres Cuatro Toma, hijo de puta Sufre, pendejo Uno Dos Tres ¡Ah! Me he equivocado yo ¡Ay, no! Me va a joder de nuevo el hijo de puta, caballero negro ¡No! No No, 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 no Aléjate ¡Ah, ah! Uno más Uno más Uno más ¡Ah, ja, ja! ¡Sufre, perra! ¡Ja, ja! Eh, sí Me encanta este juego ¡Ja, ja, ja! Tres Inten... ¡Ey! ¿Pero qué coño se fue? ¡Corriendo! ¡Ja, ja, ja! Me encanta, me encanta Veamos El caballero de la pala se acuesta a dormir en lo oscuro bosque Las estrellas están brillando Y este es... El caballero del escudo Que no caiga al suelo ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Caballero del escudo! ¡Ah, era un sueño! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Marico! ¡Es como... ¡Ja, ja, ja! ¡Es como Mario World, huevón! ¡Nah! Esto va a estar súper épico Va a estar épico Me va a encantar En serio ¡Ey! Muchachos Este juego Está increíble Pero Como todo lo bueno Vamos a parar aquí el gameplay Y... Si este video Este gameplay Les gustó muchísimo Creo que Con 30 o 40 likes Que le den Va a ser más que suficiente para mí Para entender que les ha encantado El caballero de la pala Está aquí para romper culos Con su pala mágica Con su armadura de marín espacial ¿Qué aventuras Tendrá Que Seguir Tendrá que vivir El caballero de la pala? No lo sé Pero si ustedes apoyan esto Seguro que lo vamos a averiguar juntos Esto ha sido el Rincón de Marco Y nos vemos En la próxima ocasión ¡Chao!